hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo de old school runescape mi gente este es parte 3 de la serie dando una hora monstruos y como les dije pongan en los comentarios en cada vídeo que quieren ver para el próximo vídeo que monstruo quieren ver que mate una hora entonces en el vídeo anterior de las gárgolas escogí a cinco personas nuevamente que va a aparecer ahora en pantalla pusieron comentarios sobre monstruos que quisieran ver que yo mate entonces voy a darle a la ruleta y como pueden ver mi gente y está la ruleta fire watch corrupted ancien daganoth kings y next y al vamos a ver qué cae y esos fueron cinco monstruos que eligieron la gente en los comentarios fire watch sentineles vamos a prepararnos para estos monstruos y lo vamos a meter duro ahora mismo vamos allá y antes de comenzar mi mente le voy a decir que es necesario para matar los fire watch sentineles que son prácticamente vampiros primero que nada si quieres que te den como sliertas tienes que pagar 80 puntos en el exterior máster si no no trabajar nunca como sliertas ese es una y dos y la más importante si no has hecho la pues sin son de fader nunca podrás poder matar estos firewall sentineles estos vampiros nunca lo podrás matar y entonces cuando termines la cuestión susto para ver te regalan este bastón poderoso que esta cosa es con la única que puedes matar a los vampiros eso entonces que necesitas más lleven super combat y lleven toda su mejor armadura de bonificación de player porque ya hay un altar y te puedes dar la el player permanente entonces te puedes proteger permanente de emily que más necesitas para estos tipos siempre lleven al chemi y les aconsejo si quieren estar muy 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 afk lleven el ring of fuel porque dropean muchísimo coins si cada 10 monstruos por lo menos cinco o seis dropean mil cohen 900 cohen y los del ritmo fuerte lo que va a hacer es tirarte tirarte lo todo en el inventario entonces por eso si quieres dar más más afk traigan lo lleven también por si las moscas aunque sea unas cuatro comidita de emergencia porque a veces a veces me ha pasado que me quedaba sin querer afk y me han golpeado por eso entonces lleva una vez que tengas todas esas cosas yo siempre pongo un coin también mi gente en el inventario porque ya así cuando el recojo con y automáticamente se me acomoda en este espacio de aquí no se me riega alimentario y una vez que tenga todo eso simplemente con el teleporte dracán cuando termina sino sus hijos de padre tienes ese amuleto y una vez que estás en dark major vamos hacia arriba hacia los vampiros ya que hay vampiros y siempre de en auto ataque puesto porque así pueden estar más afk y miren aquí mi gente aquí hay un altar para tomármelo super combat en una cosa que deberían saber mi gente sobre el altar este es una cosa muy importante este altar cada vez que te tomas miren lo que le va a pasar a esa persona si se va a curar miren recibió un daño del altar es entonces cada vez que tú te cura aquí va a recibir un daño un damage entonces lo que recomiendo es que deje que baje mucho el player como en 10 o 15 y puede usar el altar porque si lo usas cada vez que tiene 70 como tengo ahora mismo me bajó a 70 uso el altar ahora es que tú crees que va a pasar cuando ya pasen 10 20 monstruos ya no tengo vida y entonces es un riego eso es mejor va a dejar que bajen mucho tu player y después usar el altar de sangre porque así te mantienen la vida siempre en 99 entonces mi gente vamos a matarlos aquí abajo en el botón de report que dice un minuto los veo en una hora y ya pasó la hora a mi gente vamos a vender todas las cositas que tengo en el inventario y les digo cuando hice en una hora y dice 350 camis en tengo una hora lamentablemente no me cayó el blue chart si me cae eso ya saben que son como 8 millones y entonces hice 350k en una hora y los supply que gaste fueron 17k entonces hice unos 330k de pura ganancia y también un buen equipo mi gente si ya igual han comentado un monstruo en los vídeos anteriores no importa mientras que yo no haga un vídeo sobre ese monstruo todavía lo pueden repetir y ponerlo de nuevo en los comentarios y esto fue el vídeo de hoy mi gente espero que les haya gustado si es así de darle un me gusta suscríbanse y mi gente escriban en los comentarios no se olviden qué monstruo quieres ver para la próxima y eso sí entonces de esos todos esos comentarios voy a ver cinco aleatorios como ya saben lo meto en la ruleta y vemos que cae entonces mi gente nos vemos y cuídense